Según investigadores de la Fiscalía General de Quintana Roo, el entonces oficial mayor de Isla Mujeres acudió a un domicilio en Cancún, donde había pactado una reunión con un par de sujetos, con quienes entabló una plática para posteriormente regresar a su vehículo para sacar un paquete y entregárselos. Al recibirlos, estos sacaron un arma de fuego y le dispararon, para después darse a la fuga. Hoy las autoridades anunciaron la captura de Rubén G. y Giovanni S. como presuntos responsables. De acuerdo al resultado de las primeras investigaciones, se logró establecer que el día de lo ocurrido, la ahora víctima acudió a una cita que previamente había acordado con dos personas afuera de su domicilio y minutos después del encuentro, el entonces servidor público sacó de la cajuela de su vehículo un paquete el cual entregó a uno de los sujetos y estos inmediatamente sacaron armas de fuego y le dispararon, dándose a la fuga a bordo de un vehículo que estaba estacionado a unos metros de distancia. Derivado de trabajos de inteligencia, seguimiento, revisión y análisis de varias horas de imágenes, de videos del centro de control, comando, cómputo y comunicación C5, permitieron identificar las características del vehículo en el cual huyeron los agresores. Por lo tanto, se definió un perímetro de búsqueda, realizándose un despliegue policial y fue hasta el 3 de septiembre cuando se logró ubicar el citado vehículo, lo que motivó que sus ocupantes fueran entrevistados por elementos de la Policía de Investigación y posteriormente presentados ante el Ministerio Público en virtud de haberse les encontrado en posesión de marihuana y un arma de fuego. Una vez practicados los actos de investigación, se pudo corroborar que el vehículo asegurado es el mismo que fue utilizado en el homicidio del citado asesor público, por lo cual un juez de control, a petición de la Fiscalía, otorgó una orden de aprehensión en contra de Rubén G. y Giovanni S. como probables participantes en el delito de homicidio. Cabe destacar que también se ejercitó acción penal en contra de dichos sujetos por delitos de contra la salud y además a Rubén G. se le investiga por su probable participación en otros dos homicidios ocurridos recientemente en el municipio de Benito Juárez. El automóvil utilizado ese día permitió la captura de estos presuntos criminales que les incautaron drogas y un arma, además uno de ellos relacionado con otros asesinatos. Mi nombre es Ximena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!